Megunon, buenos días, parece que está ya el chiquirón entrando bien y bueno, no sé, entramos la semana que viene y bajando de precio, que es lo que queremos a ver, tenemos tamaño este, que lo he puesto aquí para que lo veáis es un tamaño como para rellenar muy, muy bonito, a 24 este ya sabéis que no podemos limpiarlo, pero tenemos en limpio, de bandejitas, de kilos luego, más pequeño y más grande, luego os lo enseño, voy a seguir por el marisquito el mejillón de roca, que está súper bonito el camarón, el verde hecho gallego, la cigalita esta de 19,90 que ha venido muy crecida navajas, navajas de Isla Cristina, el paquetito son 3 euros, sale buenísima y las gallegas, que tienen 2, 4, 6, creo que 8 navajas, 6,50 también sale muy buena, esta de Isla Cristina le llaman longeirón es así cortito, está muy buena, para la plancha, para lo que queráis gambita, pulpo cocido, langostino, almeja, almeja, langostino del otro año también arriba en Isla Cristina, la venta de la chirla se hace a la mañana empiezan a llegar los barcos a mediodía, a eso de la una o así y se ven entrar un montón de filas de barcos, todos con chirla, cada uno pone lo que ha traído la captura en el suelo y se subasta, o sea, al día, entran al día y mucha, mucha el mejillón no llega, sigo por aquí, el langostino de Sanlúcar, hemos traído 2 tamaños este, el pequeñito, y el más hermoso, lo hemos visto en cuartos para que os hagáis a la idea del precio, el cuarto, el paquetito de cuarto de este sale a 9 y el de este sale a 15, el paquetito de cuarto, ¿vale? es, ya sabéis, denominación de origen, marisco de temporada, el marisco rallado con la cola azul y es una pasada, súper buenísimo, el pulpo, el cerco, el salónete que está vivo vivo, precioso son de ración, la galera, la sepia, pequeñita, el almeja grande, uy, la almeja, la cégala, estupenda craditas, rodabellitos como de ración o pa' dos, chiquirón grande, que hoy tengo yo para comer porque me hace mi madre, encuadrados en su pinza, lo tengo que decir porque ya, como paso por el chipirón, lo digo, salmonece, como tres por ración, chipirón pequeñito, pequeñito, otro tamaño de chipirón, esto es chiquitinho, palo pelayo, plancha, hombre, también para rellenar, súper, mediana de la escuela, ahora vamos a sacar más, el sapo también vamos a sacar más, lenguaditos, dos por ración, muy rico, la musarrita de ración, el gallo como de medio kilo, seiscientos, por ahí, y este es otro tamaño de fiesta, el 19, las colas de anzuelo que están soberbias, el bonito, maravilloso, gallo de ración, la faneca, para filetes, están muy bien hoy, y el verdol está buenísimo, cogotes de merriza que tenemos buenísimos, tres unidades, dos seis, los cincuenta, mirad que carne tiene más buena, están súper, anchoa, sardinita pequeña y grande, pues nada, creo que está ya todo, pasar por un buen fin de semana peliculero, y a disfrutar de lo que tenemos en la ciudad, este festival tan maravilloso. ¡Ago!